Me defino a mí misma como mujer, como lesbiana y como policía, mujer policía. Aparte de educadora y de formadora, me defino como una mujer lesbiana y policía y de izquierdas. En el año 2016 se levanta el sumario de la corrupción en Palma, donde hay imputados 100 compañeros de policía local y 40 han entrado en prisión preventiva. Y yo decido ponerme a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para aportar una serie de datos que yo en su momento pensé que podían ser... No los entendí como delictivos, pero que luego viendo cuando se levantó el secreto todo lo que contenía aquello, entendí que a lo mejor yo tenía información que podía ser de interés. Entonces me puse a disposición del grupo de blanqueo de capitales y colaboré en la causa de corrupción. Aparte conté unos episodios que yo había vivido durante años, que se seguían produciendo en aquel momento, que estaban relacionados con mi orientación. Con el hecho de que yo fuera una mujer lesbiana y cómo se me rechazó en la unidad donde yo entré a trabajar, que era la motorizada pesada. Que era una unidad solamente de hombres y además con un estatus. Entrar en la motorizada es como ser un policía de élite dentro de la nocturna, porque llevas una moto de gran cilindrada y demás. Y de alguna manera no fui bien recibida. Recibí una serie de violencias a modo de insultos, apodos, prolongada durante años y decidí interponer denuncia también por estos hechos. Esa denuncia concreta se desgaja de la causa principal, que es la causa Cursac, que se llama ahora, que ha sido bastante nombrada últimamente. Y se juzga. Y el resultado son seis años y medio de prisión para dos policías, por coacciones y por haberme perseguido por mi condición de mujer lesbiana. Mi situación actual dentro del cuerpo es que he pedido una excedencia y estoy en excedencia ya. Yo sigo siendo policía, pero estoy en excedencia. Y lo he hecho porque he tomado la decisión de seguir aportando en la medida de lo que pueda para generar un cambio. Y he decidido hacer eso desde el ámbito político. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están construidas sobre una base machista y una base homófoba y una base racista. ¿Y esto por qué? Porque enfada mucho a muchos compañeros que yo esto lo diga, pero tiene su lógica y lo voy a explicar. Venimos de una policía que simplemente hizo un cambio de uniforme y un cambio de siglas, pero que no ha tenido una formación ni ha tenido una sensibilización específica para gestionar la diversidad. Una policía no se acuesta persiguiendo a los homosexuales y metiéndolos en prisión y al día siguiente vela por sus derechos. ¿Qué vamos a hacer creer a la sociedad? ¿Que la policía es la arcadia perfecta del feminismo y de la igualdad? Cuando no lo es, cuando venimos de 40 años de democracia hueca, la policía está compuesta por personas y yo digo que la identidad y la construcción policial es machista y que es homófoba también y que gestiona más la diversidad. Luego hay personas dentro que la componen, que es gente que está preparada, que se ha preparado también mucho por su cuenta y en algunos sitios hay unidades. Estas unidades, al menos la experiencia que yo tengo, donde yo he estado trabajando 14 años, es gente que está especializada en eso. Y el resto de compañeros muchas veces los ve como menos policías, como que el trabajo que desarrollan estas unidades específicas de violencia sobre la mujer son compañeros pero son menos policías. El policía de barrio es como menos policía. Todo lo que no tenga que ver con la represión es visto en clave de policía blandito. Bueno, pues tenemos un problema también a la hora de qué pensamos que es la policía y qué pensamos que vamos a hacer cuando vamos a entrar dentro de la policía y qué pensamos que somos. La policía es un servicio público. Así de claro. La policía es un servicio público. Un ejemplo que parece una tontería pero nosotros uno de nuestros peores papeles es tener que ir a desahucios. Es tremendo tener que ir a un desahucio a echar a alguien de su casa. Tienes que obedecer porque te lo está mandando un juez. Pero hay herramientas que si los jefes de policía quisieran poner en marcha, es tan sencillo, y yo de hecho lo propuse, pero no se me hizo caso porque se me escuchaba poco, como mandar a servicios sociales que haga un informe. Servicios sociales te dice que estas personas no tienen otro espacio donde estar y si hay niños y no hay niños. Con ese informe de servicios sociales lo remites al juez y le dices que piensas que a lo mejor se está vulnerando un derecho fundamental o constitucional y le vuelves a poner la patata en la mesa al juez. Dentro de la policía el patriarcado opera con mucha más fuerza, con mucha más violencia y lo que es peor aún, con mucha más legitimidad y con mucha más impunidad porque tiene todo un sistema que le está protegiendo y tiene un sistema o de ministerios o de ayuntamientos que está diciendo que no pasa nada, que eso es un caso aislado, que solo le ha sucedido a ella. No es verdad, eso es una mentira y esto hay que desmontarlo y hay que desmontarlo porque es mejor para todos. Y es mejor para todos porque cuanto mejor se esté dentro de la policía, cuanta más formación haya y cuanto más empáticos sean los agentes, mejor servicio van a dar que para eso están, para dar servicio. No están para el A por ellos o E ni para la patria, están para dar un servicio al ciudadano y el ciudadano tiene que estar en el centro. Y no se puede servir al ciudadano si a nivel interno se están generando violencias contra las compañeras solamente por el hecho de ser mujeres. No es casualidad que en la manada de Villalba y en la manada de San Fermín haya policías y guardias civiles, no es casualidad, tiene que ver con un sistema. La justicia no te puede reparar, el que gente a la que tú quieres deje de hablarte, el ver que te sacan en periódicos insultándote, amenazándote, es que es imposible que la justicia te pague eso. Te lo paga el hecho de ver que compañeros y compañeras te escriben por Twitter y te dicen a mí me ha pasado esto, yo me intenté suicidar dos veces, a mí me pasó esto otro. Ánimo compañera, eso te restaura. Ver que hay una parte de la policía que está contigo, que es una parte pequeña, bueno, pero a lo mejor esa parte pequeña dentro de un todo es una parte grande y esa parte es la que tiene que tener voz dentro de la policía y tiene que poder hablar. ¿Volver a la policía a día de hoy? Lógicamente no, porque eso sería someterme a todo un sistema que me intentaría pulverizar a todo nivel. No puede ser, pero bueno, la vida da muchas vueltas. No puede ser, pero bueno, la vida da muchas vueltas.